como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy les voy a mostrar cómo realizar estas galletas son llamadas pasta seca son deliciosas espero que les guste y si eres nuevo y no te has suscrito aún te invito a que lo hagas en el botón que se encuentra a mano derecha lo primero que vamos a hacer mis amores es cremar la mantequilla luego de haber cremado la mantequilla le vamos a colocar el azúcar y el azúcar la vamos a añadir poco a poco y seguimos batiendo luego de haber batido el azúcar con la mantequilla le vamos a agregar los huevos uno a uno mis amores y seguimos batiendo luego de haber batido nuestra mezcla le vamos a colocar alguna esencia yo le voy a colocar esencia de coco le pueden colocar de vainilla ralladura de limón o de naranja y colocamos la harina en cuatro tiempos la harina en cuatro tiempos y la harina en cuatro tiempos y la harina en cuatro tiempos y el azúcar la harina en cuatro tiempos y la harina en cuatro tiempos y la harina en cuatro tiempos y el azúcar la harina en cuatro tiempos y la harina en cuatro tiempos y la harina en cuatro tiempos y el azúcar luego mis amores vamos a ir colocando la mezcla en una manita así una inyectadora de estos como lo que ustedes tengan mis amores pueden realizarlo también con una bolsita no necesitan tener la manga la manga así y la vamos a colocar en un molde este molde no necesita tener harina ni nada de eso y la boquilla que vamos a utilizar es grande vamos a ir colocando así mis amores en forma decorativa ya son riquísimas mis amores a nuestro toquecito le volvemos a colocar basta son súper deliciosos a ustedes les va a encantar y a sus niños también para regalas ahorita en navidad en navidad es excelente y la podemos bajar un poquito y le vamos a colocar lluvia, lluvia de color ustedes la pueden colocar lo que deseen si la quieren realizar mas grande la pueden hacer mas grande vamos a poner un poquito ¡Gracias! Aquí tenemos el resultado. Espero que les haya gustado. Se suscriban, le den un like y lo compartan. Gracias a todos por su apoyo. Besos. ¡Gracias!